Ahora vamos a desarrollar el siguiente ejercicio que dice hallar el mínimo común múltiplo de los números 15, 25 y 40. Para ello se procede a descomponer cada uno de los números hallando los factores correspondientes. Así se tiene, por ejemplo, que vamos a descomponer los números 15, 25 y 40. Aquí vamos a descomponer. En primer lugar empezamos por el factor más bajo, de más bajo valor. Mitad, sí, mitad sí tiene 40. Esto no tiene, no tiene, pero basta que tenga uno, será en este caso mitad. Mitad de 40 es 20. El 25 no lo tiene, entonces sigue como 25. El 15 tampoco lo tiene, entonces sigue como 15. Luego el 20 sigue con mitad, tiene mitad, mitad es 10. El 25 no tiene mitad, entonces sigue como 25. El 15 sigue como 15. Luego el 10 sigue con mitad, mitad de 10 es 5. 25 no tiene mitad, sigue como 25. Y 15 sigue con mitad, mitad de 15. El 15 sigue con mitad, sigue como 15. Luego vemos que tercia, tercia tiene 15, pero en este caso se tendría tercia. Tercia de 15 es 5, tercia de 25 no tiene, entonces sigue como 25. Y tercia de 5 tampoco, sigue como 5. Ahora, ya no hay tercia, se tendrá quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 25, 5. Y quinta de 5, 1. Luego se tendrá un quinto. Quinto de 5, de 1 sigue 1. Quinta de 5, 1. Y el 1 sigue como 1. Entonces, la descomposición de 15, 25 y 40 será 2 por 2, por 2, por 3, por 5, por 5. Es decir, esto implica que el mínimo común múltiplo, será igual a 2 al cubo, por 3, por 5 al cuadrado. Que en este caso, será igual a, si multiplicamos y efectuamos las operaciones, es igual a 600. ¿Por qué? 2 al cubo es 8, 8 por 3, 24, 24 por 25, son 600. Y en consecuencia, la respuesta, la respuesta del ejercicio planteado, será que el mínimo común múltiplo de los números 15, 25 y 40, será igual a 600. Esta es la respuesta del ejercicio planteado.